Un poco, aunque ya llevamos media hora dándolo Os lo he pingueo ¿Cómo me lo vas a pinguear? ¿Dónde va este? ¿Quién es este? ¿Quién es el que va hacia los OPs? Ay, perdón Mira, os voy a pinguear al gacho para que le... ¿Estás tú? Claro, yo sé dónde está ¿Tú no? Pero si no veo tu ping Ah, es verdad A ver, te digo Lo tenéis en H5 Ah, ya se ha cargado el juego, tío, en serio ¿Has ido? No te acerques, eh No te cuchilloes y me vete pa'l lado con la E y la de esto Oye, es 3-4, tío Está Zaka también en el otro lado, tío ¿Cómo? Está Zaka, Zaka Zaka ¿Eh? ¿No disparéis? Las manos arriba Asustados Toma, que te pegas con la cabeza con el palo ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, 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 cabrón! ¡No me sacáis el arma! Este de la pala ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Has visto todo en tu pantalla la granada de humo? Sí Pero ¿por qué sacáis el puto arma, cabrones? ¡Sois unos cagaos! Ven aquí, ratilla, te ven el humo Os voy a dejar en el chat Una cosa ¡Párate! ¡Eh, ganada, ganada! Se han dado humo, hostia Que viene, que viene Toma ¡Hola! También me habéis pegado en la barriga Me duele, ya y co... Venga, rea, chico ¡Yo! ¡Oh! Espera, voy a pasarme a alemán ¡No, oigo, quizá! Venga, que tiro humitos ¡Hala! Me he visto ahí un hombre morido ¡Batalla de granada de humo! ¡Hostia, hostia! ¡Ah, aquí tiene que haber una vez! ¡Ah, ah! ¡Ah, tío! ¡Madre mía! ¿Después cómo lo...? ¡Eh! ¡Qué trincho! Pero bueno, ¿quién va acuchillando por el humo así sin mirar? A ver, voy a por los míos Que se coge un tanque ¡Ah, cabrón! We are playing just in the center of the map And knife Please don't take the tank ¡Estoy tirando humo, cabrón! ¡Que estoy tirando humo! Vale, vale Uf, me siento como Ana Rosa Quintana Toma Ana Rosa Atascado ahí en un árbol En un... ¿Esto quién es? ¿No se hemos matado a la vez? Sí No puede ser, tío De verdad Si estabas en el puto suelo Acechando Uy Puede ser... ¡Oh! ¡Habéis caído los dos a la vera! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, que escucho muchos pasos ¡No me... ¡Oh! ¡Coño! ¿Pero quién más...? ¿Quién me ha acuchillado por la espalda, cabrón, eh? A ver, ¿quién está...? ¿Eh? Alguna vez fue... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué ha llevado media hora acuchillándome por la espalda, cabrón? Toma Vale ¡Oh! ¡Venga ya, tío! ¿Qué dices en toda la cara, eh? Hay uno majo matando a dos... Vale, vale Es que joder que te maten uno de... ¡Eh! ¡Eh! ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡¿Qué era eso?! ¿Dónde está? He visto otras piernas De humo, de humo Sí, una polla que se ha escuchado... Que se ha confundido al cogerla Puto gasón Deja de tirar granadas, coño ¡No! 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 ¿Eh? ¿Jugamos a pipas? Venga, oigo patas por aquí Oigo patas, dice Oigo chanclazos Vamos para allá ¡Oh! Escucha, cuida con las balas perdidas A los que estamos fuera tirando humo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Es que era americano! Tío, me voy a quitar otra vez lo de... Mira, me quita Me voy a quitarme otra vez lo de los tags ¡Oh! ¿Por qué gritas? A ver, ¿dónde está? No me dispares, que estoy fuera, hostia Oye, pues con pipa también tiene su cosa A mí lo que me molaría en el jade de luz Es que si alguien está herido en el suelo Lo pudieras arrastrar Sería la hostia Ya, tío Yo lo te lo disparando mientras con la pipa Esto... Esto... ¡Vale! ¡Oh! 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 ¡Me he quedado sin munición! Bueno, pues a cuchillo ¡No! Te pasa por de razón Puto gasón Si te di Es menudo el juego más tonto que nos hemos inventado Pero qué divertido, ¿eh? Me siento como Harrison Ford en el fugitivo al final A verlo Pero no apuntéis, cabrones de cadera ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo! ¡Cabrón! La culpación mía que te... Solo pistolas Las cosas de esas Sí A ver, que yo escucho ahora mismo una pipa A multijugador he empezado a jugar relativamente hace poco Yo voy a follar Yo no sé dónde está la... ¿Dónde está la peña, tío? Au Hostia, acabo de escuchar a alguien morir Estaban fuera del humo estos dos Hostia, qué susto ¡Qué cojones! ¡Me cago! ¡No, no, no, no! ¡Cabrón, que era yo! No, no, no No me mate, que me estoy vetando Me estoy vendando Te juro que te he matado porque sabía que me ibas a matar tú, ¿eh? Has sido totalmente en defensa propia O sea, tú pones defensa propia en internet Te tiene que salir este vídeo Eso dice el juez El que está fuera del humo Si está acostado lo mata ¿Cómo tiro humo estando de pie? Si me estáis pegando tiros Estaba usando mi técnica aquí un señor No te voy a disparar siendo aliado Que lo sepas, ¿eh? Te has juntado al Pokémon una escasora o algo así se llama Hay mucho odio aquí en este equipo, ¿eh? Pero ¿cómo se...? Es fuera broma ¿Cómo se quita el tag? Eh... Ahora te lo digo En general, en juego Acabo de verte morir Tuve una mierda Tuve un... Un pajón Pero estamos trabajando a... ¿Os habéis matado los dos a la vez? ¿O dónde está el alemán? No, tío Ibas y te acuestas, cabrón Vámonos de excursión Y entonces ponemos un opi Los opis en cada extremo de la trinchera Nos damos de la trinchera ¿Sabes? Vamos Vale, vale Hay que ir determinando Las... Las reglas ¿Vale? No vale Creo que es aquí, de hecho No vale Eh... Disparar por fuera de la trinchera O sea, si tú ves a alguien Que ha salido del opi Y va hacia la trinchera Le dispara solo dentro de la trinchera Venid y yo me explico lo que he pensado Estamos listos Reglas puestas y determinadas Ya te digo Si nos vemos por aquí arriba Como estamos ahora mismo No vale Tiene que ser dentro de la trinchera No, cabrón Bueno, el humo también si queréis Ahora sin humo Venga, pues cuando queráis Tres Dos Uno Pues sí, tiramos humo, tío Ya está A veces por Royale ¿Se acuerdan de ese programa Que salió hace tiempo? O por Royale Pero con todas las armas o con pistola No, no, con pipa Con pipa No, 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 cabrón No, no En cuanto vea una sombra Me lía tiros Esa granada es de humo seguro Ah, vale, sí No, no Que ha tirado una de verdad Os vemos Que no ha tirado una granada de verdad Oh Hostias, hostias Yo no sé si le Oh Venga, tío Venga, voy tirando humo de nuevo Escucho pasos Y no sé si es de los míos o no Tengo miedo Dios, Dios, Dios Eh, no seas guarro Ahora tengo que decidir Entre recargar y vendarme Oh Eh Eh Creo que esto sería mucho más interesante Con unas minas, eh Claro ¿Dónde estáis, alemanes? Saliendo ¿Cómo eres tan guarro, cabrón? Sal de aquí Espera, tío Fuera de la trinchera, tío No, afuera no, tío Está por el borde Se está campeando mucho Aún aquí, eh No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué soy yo, cabrón? Sí, una granada Si me mató a alguien No Eh, no obstante Tampoco un balance, ¿no? Porque somos tres pa' dos Entonces yo me voy a quedar fuera, ¿vale? Vale Retransmite Os voy mirando con los prismáticos En plan voy a... Estáis apuntando, cabrones Si se os ve el movimiento Que... Estáis apuntando Que no apuntéis Te juro por la palabrita El niño Jesús Vamos a cuchillo A cuchillo, ¿no? Sí, sí Vale, vale No, lo digo porque Ya nos tomamos la licencia de las granadas Que no son de humo De las minas ¡Ah! 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 Ven aquí ¿Qué estáis parados por ahí? ¡Cago, tío! ¡Cago, pañáis! ¡Que me dejéis jugar, coño! ¡Eh! ¡Guarda eso! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Eh! Había una granada ahí Anda, vuélvete a tu escuina, cabrón Juju, te juro que disparaba así al obete Digo, que no me he batido la granada Climen de guerra total ¿Dónde estás? Se me ha caído un foco y todo ¡Eh! ¡Cabrones! La he tirado fuera yo Para que no explotara ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Ha pipado o qué haces? No lo sé A pala, a pala He tirado unos cuantos tiros a subir ¡No, no, 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 no! Ha volcado, ha volcado Ha volcado, tío Pensando que te iban a encantar antes Digo, vas a estar más cerca Es que vais a estar en las esquinas, cabrón He escuchado He escuchado He visto una sombra ¡Eh! ¿Quién ha disparado? Ya ha sido el cabrón Una vieja ¡Venga ya! ¿Te he matado? Sí, pero cuando lo veo injusto Me has matado Todo el mundo que muere lo ve injusto Te he matado Lo que no veo justo Es que me mates todo a mí, ¿no? I'm ready Qué susto me da, joder ¿Qué te va a llegar aquí? Se acaba de llegar, cabrón ¡No, no, no, no! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¿Qué eres, tío? Mira, ¿sabes? Mira, tío Míralo ¡Eh! ¡No! Dios mío ¿Sabes lo mítico de los ninjas Que se ponen ahí El... El... Que nos quitan los opis La manta esta ¡No, cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Qué hombre, no! Vaya doble kill que se han hecho, ¿eh? ¡No! Esto fue... La tomas por culo Tienen que depurar un poco el tema este de... Tienes 23 ya 22 No lo sé, pero se me ha perdido un nazi ¿Dónde está el nazi que me falta? ¡Eh! Ah, no, es este Aquí había un nazi Cabrón, te la debía Te la debía Te la debía No me puedes decir... ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¡No, cabrón! Eso, Ganon tiene que ser el árbitro Ay, me da tiempo a vendarme, no me lo creo Razón, cada vez que alguien haga algo mal, tiras una granada al pozo Hostia, pues entonces le faltan granadas ¡Eh, eh, eh! Ha tirado una granada y no hemos hecho nada mal El hombre que murió por tu pistola antes no ha opinado lo mismo ¡Efectivamente! ¡Toma! ¿Que la tiramos al tobillo o qué? ¡Ay, qué buena, tío! Se ha pensado que era un enemigo, ¿eh? Ahora te vas a acabar mirando los cuerpos muertos Eh, pero nada Ha sido rata, sí ¿Y qué? La vida es así A mí me gusta mucho hacer eso Tira al lado de un cadáver y cuando pasa uno La cajón tú y yo Hostia, qué miedo Acabo de ver ahí a muchos ¡Oy! Cabrón Justo me has dado ¿Pero qué haces ahí si te estoy viendo, cabrón? Estabas haciendo lo mismo que yo I'm ready You are ready ¡Fuera de aquí! Esta es mi base ¡Oh, oh! Dos palas ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Que me pierdo, me pierdo Tú, uno fuera ¡No! Venga ya A la mierda, tío Desinstalo el juego, te lo juro Si te da yo bastante antes Estoy tirando granadas Y me pinta Lo siento Era mi gana por matar a otro nazi ¡Oh, qué rico! Ha sido otra vez del oído Me has hecho un tono en Montana ¿Sabes cuando sale de la tienda y le meto la apuñalada ahí a uno? ¿Quién me ha pegado un tiro en la cabeza? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es llerico de puta? Ya lo descubrirás ¿Cuál es de ojo? No tiene ¡Eh, eh, eh, eh! Guarden las pipas, señores Que nos liamos a tiros aquí, ¿eh? Esa granada ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Guerra sucia! ¡Cállate, puta! ¡He comentado! Que es más mala que nada Eso, eso Explícaselo Díceselo claro Díceselo No tiene granadas Si me están disparando Con munición real ¡Ya! Esa ha sido la git Esa ha sido la git Me has cortado los... Debería de hacerse todos los días Para llenar el servicio Ven aquí, valiente ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, tú! Que están aquí vacilando ¡Vamos, aparellos! ¡Ah! No os escondáis ahí En la... En los cuadrados ¡No me empujes, cabrón! Empujes hacia él Que te vayas Que no te quiero ni ver ¡Oh! Double kill Eh, pero que os habéis... Que os habéis intentado subir a las cajas Y lo decís, ¿eh? No ¿Quién ha sido? ¿Cierto? No, cabrón Yo lo he metido atrás ¡Qué cabrón! Dice que no ¿Quién ha sido el hijo de puta? ¿Quién ha sido el hijo de puta? Yo no sé... Mira cómo se van corriendo ¡No os vayáis corriendo! Hola, venga ya, tío En serio Meto más cascazos con la pipa Que otra cosa No me dispares Que te veo Ha sido random, te lo juro ¡Eh, que te veo! He estado tirando al aire Aquí estoy yendo pistolas Esta gente que se está pasando las normas por los cojones Perdona No, o sea Aquí hay una legal Aquí hay una legal No, no, cabrón, no Espírate que aquí Esto es legal, es campo, tío Arbitro, exijo que alguien ha puesto una sachela ahí Eso es mentira Nadie te va a creer Eso es imposible Eso es imposible Lo que no sé es a cuánto tiempo estará si está puesta, ¿eh? Porque hace rato que lo habéis dicho Y aquí estamos todos bien, sin explosionar ni nada Pues ahí está Lo estoy viendo yo ¿Qué haces ahí? Que te veo Que no es en esa trinchera, valiente No, 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 no ¿Que das, cabrón? No, venga ya Y saque el arma, tío No, no, no ¿Acaba de explotar algo? Sí, pero Hay que un cabrón que me estaba tirando granadas encima de mi propio equipo ¿Qué es H? Si no, ninguna es H Ah, no, y esas cosas que he echado a chichitas Ahora ha reventado Y tiene mucho área de efectos Lo puedo... Oye, una cosa que no sé si sabes Cuando ha estallado y me ha matado Mi puntero se ha convertido en un cuadrado, tío Te lo juro, ¿eh? Hoy el único superviviente ¿Quién ha sido el que me ha sacado la M40? Que se persone No, no, no Eh, 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 aquí hay que ser legales Ser, como alige, ser legales Por favor Me había ido corriendo Me había sonado mal esa granada Venga ya, tío ¿Cómo me has visto? Estáis todo castigados Hasta que no digáis quién ha sido Yo tengo potestas para decir lo que soy maestro Ay, coño, que eres de los... No, 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 cabrón, cabrón, cabrón Que me he equivocado Que pensé que eras enemigo No, venga, no, no En serio, no Eso sí que no te la creí Te he visto la mano Me tiene el pecho No, eso es de humo No, cabrón No me mates Ah, cabrón Yo te pego un tiquito Porque tú vienes de ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Violencia? ¿Violencia? Que venga un médico Ah, no, vale, vale, vale Ya sé lo que es el cuadrado Eres un cabrón No, no A ver, ¿eso qué? ¿Es un tío o una tía? O sea, ¿un enemigo o no? ¿Eso qué es un tío o una tía? Eso ha pasado muchas veces en noches Eso es cool A mí me gusta poner una sacher Me cago en la puta No ¡Ey! ¿Qué haces, cabrón? Que me estoy protegiendo de la sacher Que yo no la apuesto Si yo soy el cual líder No lo sé ¡No, no, no, no! ¡Sí, hombre, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Que no, que no! ¡Nos has quitado el OPI, cabrón! Arbitro, dile algo No es posible Nos ha quitado Nos ha quitado los dos OPIs ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Que me estoy desistiendo, joder! ¿Pero dónde estáis? No me he dejado ni de gistir Es una ansia No sé yo si me quiero quedar ¡Eh, pero cabrones! ¿Queréis dejar de poner sacher Que hay sacher por todos lados? No, no ¿Puedes poner el OPI? No Una ha reventado Dios, qué pepinazo pega ¿Y eso? Ah, no, basta Ya después del juego Ha muerto Oye, ¿qué quieres dejar de dispararme, por favor? No quiero Que va a terminar el juego O sea, eres tan guarro de tirarte ¿Humo? ¡No, hombre! Después de quitarme el OPI Game over ¡Gracias por ver!